¿Qué es lo que te gusta de la cantidad? Si yo tengo que elegir entre tres nombres más importantes de la historia del arte para mí, pues podrían ser perfectamente Picasso, John Ford y Juan Sebastián Baja. Y en ellos lo que predomina es la cantidad. Son grandes porque han hecho cantidad. Además, lógicamente, pues tienen que tener la calidad dentro. Eso lleva implícito, por supuesto, no es que sea contradictorio la cantidad con la calidad, ni muchísimo menos. Pero si me da elegir, prefiero una obra grande que una pequeña y excelsa, como puede ser Verme, o como puede ser un cineasta que ha hecho solamente dos películas. La noche del cazador es una gran película, pero es una sola película. No se puede comparar con una filmografía enorme de 100 películas, como la de John Ford, por ejemplo. En cuanto a Picasso creo que es un ejemplo clarísimo y rotundo. La grandeza de Picasso es la enormidad de trabajo que desarrolló y la capacidad que tuvo para hacer todo tipo de cosas. Solo la cerámica de Picasso me parece digna ya de uno de los grandes artistas de la historia. Y eso es solamente una parte de su trabajo porque está inmerso en esta idea de cantidad. Pues efectivamente la apliqué aplicando la cantidad, sobre todo. Ya vendría la calidad dentro de esa cantidad. Yo recuerdo que cuando me dieron carta abierta en la serie Gong, pues empecé a producir discos, de momento en el que había incluso tres en producción al mismo tiempo. Muchas noches dormí en el estudio porque tenía dos grabaciones al mismo tiempo. Teníamos dos estudios y estaban dos discos al mismo tiempo haciéndose. Y realmente no me convenzaba volver a casa con todo el tráfico y tal. Dormía un poco en el sofá que había en el estudio. Y al día siguiente retomamos otra vez los dos estudios al mismo tiempo con las dos grabaciones. Creo que hice bastante más de un disco por mes en ese año. Fue un año completamente loco porque tenía la gran posibilidad de grabar todo lo que quería. No tenía prácticamente cortapisas. Y ahí empecé las tres series de producción que yo quería hacer de flamenco, de rock y de cantautores. Y para hacerlo todo al mismo tiempo y acogiendo la enorme demanda que había de creadores, que había muchos creadores que no tenían compañía y había muchos que se querían venir con nosotros. Pues no le podía hacer grandes esperas, sino que inmediatamente tenía que atender un poco la urgencia del disco que inmediatamente querían grabar. Y entonces cantidad, cantidad, cantidad. Y de pronto me encuentro yo creo que con Perla de Calidad. Puedo destacar en esa época, pues yo que sé, el disco Dolor y Manuel. El primero que hice, que yo creo que es un clásico de la música gallega, de Rosalía de Castro, de Amancio Prada. Cosas que salieron de la cantidad enorme de cosas. El primero de Hilario Gamacho, que creo que fue su mejor disco. El primero conmigo, era el segundo de su carrera. El primero lo había hecho con Alain Miló. Y yo creo que ese segundo fue su gran disco. Y todo eso se produjo casi al mismo tiempo por la idea de vamos a hacer muchas cosas, que seguro que habrá un grupo de ellas que tendrán un nivel de altísima calidad. Pero siempre dentro de la cantidad. Si me dedico a elegir yo la calidad, hubiera sido muy posible que hubiera grabado algunos peores y hubiera dejado de grabar algunos mejores. Porque no hay nadie que tenga la varita mágica de cuál es lo excelso y qué es lo que es desechable. Se graba todo y todo lo que tiene una pinta suficiente como para cumplir unas condiciones. Y a partir de ahí el propio Eugenio tiene que salir del artista. Eso ocurrió también con el primero de Triana. Cuando yo termino Manuela, la película tiene un éxito grande económico. Ojalá lo repitiéramos ahora porque fueron más de un millón de espectadores a ver la película. Yo tuve la impresión de que podía tener una carrera clara en el cine. Pero por eso necesitaba un manager. Ese concepto en España no lo había. De manager de directores no lo había. Casi no lo había tampoco ni siquiera de manager de actores. Entonces no encontré a nadie que se quisiera ocupar de desarrollar mi carrera. Yo no quería ser un autor que estuviera pidiendo proyectos que él desarrollaba. Sino que quería aceptar más bien encargos. Y hacía la ilusión de un cine un poco a la americana. Como un productor que era el que elegía al director y el que elegía los temas y los actores, etc. Entonces esto no se llevó a cabo. Y entonces me metí por la mala vía del cine de ya muy, muy de autor. O sea, lo contrario de lo que estaba pretendiendo. Y mala vía porque todo el dinero que había ganado previamente. No solo con Manuela, que fue algo, pero no fue tanto porque yo era un director debutante. Pero sí en la música, etc. Pues lo invertí en esas siguientes películas que me causaron muchísimas quebraduras de cabeza. Muchísimas sinsabores. Muchísimas desavenencias con el público y con gran parte de la crítica. Pero que bueno, durante el tiempo que la hacía, pues realmente la disfrutaba. Luego ya cuando se estrenaban venía la época peor. Y a la larga, pues bueno, estoy contento de haberla hecho. Sin estar tampoco completamente satisfecho de cada obra en concreto. Y de alguna evolución que ha tenido alguna de ellas. Un poco en el gusto de algún público. Y especialmente de vivir en Sevilla. Pues sí me ha dado bastantes satisfacciones. Al cabo ya de bastantes años. Realmente estaba muy cansado de todo el trabajo en la música. Había hecho muchos discos, más de 140. Hacía demasiadas llamadas diarias. Gente que estaban siempre reunidas y que no se podían poner. Y además tampoco tenía yo creo que la compensación económica. Un esfuerzo tan gigantesco como el que hizo durante tantísimos meses. Como te decía antes de ni siquiera ir a dormir a casa muchos días. Entonces un día que estaba en el casino. Pues estuve, sí sabía las desventajas. Las ventajas que pudiera tener. Desventajas fundamentalmente. Entonces pensé que no era tan grande la desventaja. Del jugador fundamentalmente en la ruleta. Como para darlo absolutamente por perdido. Y entonces empecé a pensar posibilidades. Primero matemáticas. Que era una aproximación bastante ingenua. Que inmediatamente a mí con mi arquitecto me dijeron que era impropio de mí. Que perdiera el tiempo haciendo investigaciones matemáticas. En algo que no tenía la menor duda de que estaba blindado matemáticamente. Pero de ahí sí llegué entonces al análisis un poco ya más físico. Más de la realidad material de la ruleta. De la existencia de los errores en cualquier fabricación que el hombre haga. Por perfecta que quiera construir una máquina. Y ahí entramos entonces ya de lleno en toda la época de juego. La circunstancia del descubrimiento que la ruleta era ganable. Se produce al ver que hay unos números que salen desaforadamente más que otros. Pero claro uno se pregunta. También en la suerte eso puede ir ocurriendo. Es decir cuando tú tiras una moneda 100 veces. Parece que solamente el 5% de las veces va a salir 50 cara y 50 cruz. Cuando tú tiras 100 veces 100 veces. O sea 100 series de 100. Entonces claro el 95% de las veces se van a producir desviaciones. O sea va a haber una cara o una cruz que va a salir bastante más que la otra. Por contra de lo que la teoría es de que salgan cada uno 50 y 50. Claro eso me sorprendió un poco. Había que ver si esas desviaciones. Esos números que salían más significativamente más. Efectivamente eran significativamente más. O era simplemente pues la propio juego del azar. Es mucho más disperso una moneda de 37 caras. Como yo le llamaría una ruleta que una moneda de dos caras. Entonces las desviaciones son mucho mayores por la pura influencia de la suerte. ¿Cómo pude un poco detectar si esto estaba fuera de esos límites de la suerte? Pues haciendo una simulación. Si yo tenía por ejemplo 2000 bolas de una ruleta. En donde había salido muchísimas veces más. A lo mejor pues un número. Vamos a poner un ejemplo. 50 veces más que la media. ¿Esto era normal o no era normal? Yo tiraba esas 2000 mismas bolas en un programa absolutamente aleatorio. Comprobado que era aleatorio. Pues lo tiraba a lo mejor un millón de veces. Con lo cual pues tiraba 2000 millones. Hacía falta incluso varios días del ordenador. Y luego veía que nunca era capaz un número de desviarse tanto. Es decir que los números estaban limitados. Que la suerte limitaba el que el número saliera digamos a su libre albedrío. Como si parecía que pasaba en la máquina real del casino. En este caso el casino de Madrid. Entonces llegaba a la conclusión que evidentemente tenía que ver algún tipo de variabilidad física. Para que el número tuviera esa capacidad de salir muchísimo más que lo que actualmente le permitía la suerte. Ahí descubro lo que es fundamental para mí en todo este proceso. De que la suerte tiene sus límites. Y que los números que yo estaba viendo sobrepasaban con mucho ese límite. En ese caso pues si era digamos una observación completamente significativa. Y siempre lo indico así porque el que tú ves que un número sale más en la ruleta. No significa que sea un número que se pueda jugar y se ganará a la larga. Porque no es significativa a lo mejor esa desviación con respecto a la media. En nuestro caso si lo era después de una serie de bolas. Y entonces pues ya empezamos a pensar que había que encontrar el arquetipo digamos. De tipo ya matemático de aquello que estábamos descubriendo simplemente por desviaciones físicas. Empezamos por unas semanas. Vimos que los números se iban saliendo efectivamente bastante mal de lo que era la media. Afortunadamente para nosotros. Y ya a la semana siguiente si decidimos atacar ya de una manera digamos no profesional. Entonces pero en fin ya seriamente. Y yo creo que sí que a la larga se convirtió ya en un ataque profesional a ese descubrimiento que habíamos hecho. Sí yo creo que en general. Mi planteamiento es que la creación se hace poniéndole un reloj que es la probabilidad. Y entonces pues no hay azar. Sino que hombre azar es la desviación de la expectativa. O sea cuando tú esperas que un planeta pues explote en 10.000 millones de años. Y si tarda otros 1.000 millones más en explotar. Que es posible que tarda a lo mejor 1.000 millones más de lo que se podía haber previsto. Eso es una pequeña desviación. O una desviación ya no tan pequeña. Sería de un 10%. Pero que estaría dentro de los límites de esa probabilidad. Es decir que no significa que eso sea especialmente azaroso. Ahora si uno va exactamente a pedir exactamente lo que tiene que ocurrir. Ya te digo si las monedas se las tiras 100 veces y tú lo que esperas son 50 caras, 50 cruz. Esas pequeñas desviaciones que pueden producirse. Entonces sí se le podría llamar azar porque son desviaciones de la expectativa. Pero como ese mismo azar está en sí mismo limitado. Yo creo que las leyes físicas claramente también. Es decir no se pueden ir aleatoriamente a donde quieran. Que el sentido del azar es que sea un fenómeno absolutamente aleatorio. Al no poderse ir aleatoriamente a donde quiera. Porque de alguna manera hay un cierto determinismo. Pues se podría también concluir que el azar no existe. Y yo creo que si no existe evidentemente en cualquier ley de probabilidad. Ese es el reloj de toda la humanidad. Vamos no solamente de la humanidad. De la naturaleza y del mundo material. O sea hay un reloj que es la probabilidad. Que es lo que hace que una estrella explote. O que se convierta en anas rojas. O que vuelva otra vez el Big Bang. Como dicen los indios. Es decir que a lo mejor estamos en el número millón doscientos mil. De los Big Bang que han ido produciendo en el mundo. Todo eso no lo sabemos. Y está regido yo creo que inexorablemente por las leyes de la probabilidad. Bueno yo creo que hay símiles. Pero no lo llevaría mucho más allá. Me honra de todas formas que gente digamos tan científica. Como toda la gente que se dedica a estudiar en la bolsa. Que realmente tiene auténticos genios matemáticos detrás. Muchas veces premios Nobel muchas veces. Pues piensen que hay parecidos un poco entre las cosas que nosotros hacemos. Y lo que mueve un poco los intereses de tantísima gente en el mundo entero. En estos días he estado leyendo una famosa fórmula. Que parece que es la que ha desencadenado todos los encadenamientos. Que los bancos han hecho ellos a sí mismos. Con toda la cuestión de la subprime y todo este tipo de cosas. Una fórmula que parece que le dio el premio Nobel del 97 a sus creadores. Que le llaman la fórmula de Black Scholes. O Scholes. No sé exactamente cómo se pronuncia de Scholes. Y dicen que la fórmula en sí está perfecta. Pero que se basa en algunos supuestos que se tienen que dar por verdaderos. Y que no siempre lo son. Que eso no es culpa del matemático. Sino de la realidad circundante a donde él se refiere. Y que lo que ha fallado en toda esta última evolución. Es precisamente esos hechos que se dan por seguros. Y que a partir de ahí todo el desarrollo en matemáticas. Y eso sí me recuerda a algunas cosas mías. Por ejemplo de la Quiniela. Yo en la Quiniela tenía un asentamiento claramente matemático. Pero basado en dos pilares que eran posiblemente cambiables. Y que se podía tener dudas. Uno de ellos era la cuantificación porcentual de las posibilidades de un equipo. Es decir, o sea un Madrid-Villarreal. Pues podía ser a lo mejor 60, 30, 10. Pongamos 60 al 1, 30 a la X y 10 al 2. Y esto era un supuesto que evidentemente podía estar equivocado. Pero si ese supuesto era correcto. A partir de ahí se desarrollaba todo un sistema informático. Para hallar las columnas más rentables. Y luego el segundo supuesto. Era el que ha encontrado una columna. Nosotros adivinar más o menos el precio que tendría. Es decir, el pago que tendría ese premio. En función de cómo habían sido otros pagos. Por la dificultad y tal. De algo parecido. Eso también era un supuesto. Pero que era imprescindible para calcular la rentabilidad. Porque teníamos que saber eso que pagaría si ocurría. Entonces sobre esos dos bases. Que no eran puramente matemáticas. Todo lo demás era pura matemática. Y con certeza matemática de todos los procesos. Me ha recordado bastante a estas situaciones. Claro, lo malo es que esos dos pilares no se caigan. O sea, si nosotros calculamos mal el precio de una columna. Teníamos entonces un resultado muy poco rentable. Porque a lo mejor pagaba mucho menos de lo que nosotros habíamos calculado. Que podía pagar una vez que se acertara. Cuando no lo acertaban no tenían nunca la noción de si habías cometido un error o no. Parece que algo de esto ha pasado en esta famosa fórmula de Black-Scholes. Que ya te digo que entonces le dieron hasta premio Nobel de matemática a sus creadores. Y yo creo que también hay gente que defiende que en matemática pura la fórmula es correcta. Y el premio Nobel es correcto. La cuestión es la aplicación con supuestos que no tienen esa misma garantía de veracidad. Hombre, sinceramente me sorprende. O sea, no acabo de encontrar, igual que antes encontraba cierta similitud, no encuentro mucha similitud. Pero me halaga también. O sea, que si ellos quieren verle esa punta, no me siento incómodo en absoluto. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo asumir eso. Porque el póker realmente no tiene mucha idea de fusión. O sea, es más parecido, digamos, a una pelea de boxeo. A una corrida de toros. O sea, si estás enfrentándote a un enemigo, absolutamente enemigo, adverso, completo, que quiere derrotarte, tú tienes que intentar con las mejores mañas posibles, dentro de lo que te permite la legalidad del juego, el derrotarles. No sé exactamente por dónde pueden ir esos similes. Pero en cualquier caso me siento halagao y que te hagan similitudes. Con cosas tan serias y tan económicamente, digamos, consideradas en nuestra sociedad, nunca es malo. Bueno, yo creo que sí que en el terreno de las apuestas es mucho simil con el negocio en general. O sea, todo negocio es una apuesta. La señora que pone una mercería, Mercería Antoñita, que se suele llamar, pues es una apuesta. Yo he visto alrededor de mi casa abrirse y cerrarse decenas de pequeños negocios de este tipo. Y como yo siempre digo, la poca seguridad que busca la gente para cualquier negocio de este tipo de pequeño o mediana empresa, como se llaman. Entonces, que hay cosas de juego bastante más seguras que estos desarrollos empresariales mínimos, que muchas veces no tienen ni estudio de mercado, simplemente una intuición de alguien. Entonces, en general, el mundo de los negocios yo creo que tiene que ver mucho con la apuesta, con el sentido general de la apuesta. Ya cuando ya entramos en el mundo de Internet, evidentemente la gente que está actuando de una manera más activa en Internet y que manda en Internet y que ha hecho un poco el cambio social tan intenso, especialmente las empresas americanas, las grandes, de Gates, de Google, en fin, todos estos grandes monstruos se han desarrollado de alguna manera sí parecido a lo que es el mundo de la apuesta y que también está teniendo un enorme desarrollo en Internet. Se habla de que la apuesta será la gran plataforma de juego que se desarrollará en los próximos años, porque hay además, por ejemplo, el componente de la afición de la gente en esta larga época de paz que disfrutamos, pues de la afición de ver el partido en televisión y tal, y no hay nada más que le añada, igual que tú le pones un poquito de sal a cualquier condimento, pues ponerle una apuesta a un partido de fútbol te lo convierte en algo muchísimo más atractivo. O sea, no diría ni comparación ver un partido en el que simplemente tú estás a favor o en contra de alguno, desde luego, sobre todo, además, si no estás ni a favor ni en contra, tú estás viendo un Everton Liverpool y no tienes ninguna pasión por los dos equipos de la ciudad y te da igual, como no tengas la apuesta, no hay quien lo vea, mientras que si tienes la apuesta, es ese condimento que hace que el espectáculo cobre muchísimo más interés. En este sentido, yo creo que sí que todas estas grandes empresas de Internet han jugado de alguna manera con la metodología de la apuesta deportiva en la red. No conocí esta palabra de condotariado, pero sí me parece interesante, digamos, un poco la falta de eje central en todo este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que ocurre también en las apuestas, ¿no? Es decir, tú estás jugando en una apuesta y a lo mejor no estás jugando a favor ni en contra de un equipo, sino a la globalidad. Hay apuestas globales. Es decir, te comentaba, por ejemplo, que no haya más de tres goles. Te da igual que los marques. Es decir, o sea, que cualquiera que los marques de los dos equipos van uno a uno, pues tú ya lo que quieres es que se paren ahí. O sea, que no quieres que marque ninguno de los dos porque no tienes. Es muy opuesto a la apuesta en la que tú sí quieres realmente que haya uno que resulte vencedor, que es la apuesta más tradicional, la que conocemos ya también en la quiniela, ¿no? Que es una apuesta de 14 resultados combinados. Yo creo que si se refiere a esto, pues sí tiene una cierta... O sea, un poco como la descentralización, ¿no? O sea, que no hay tampoco... Es como todas las teorías que tiene mi hermano Javier con respecto a la distribución. Es decir, que Internet cambia completamente los sentidos fundamentalmente en todas las relaciones económicas, sobre todo de la distribución. Es decir, la producción puede seguir estando en el mismo sitio, pero se descentraliza completamente el concepto de distribución. Y algo de eso puede tener similitud efectivamente con muchas de las apuestas que están inventando la gente continuamente. Hay apuestas nuevas, por ejemplo, las apuestas de hándicap. Las apuestas de hándicap, que genéricamente se llaman hacen hándicap, pues son apuestas donde ya no se trata de que tú tengas una posición o la otra y que puedan ser extremas, sino que te la igualan. Ponen un hándicap para que estén las dos alrededor del caracruz, o sea, alrededor del dos. Eso al broker le viene muy bien porque corre mucho menos riesgos y además probablemente con una iguala el dinero de la otra. Y entonces son apuestas que surgen, como te digo, muy descentralizadamente además, incluso de mercados que no tienen nada que ver con el tradicional, fundamentalmente el inglés. Surgen a lo mejor en Malasia o en la parte más inglesa de Singapur, etc. Y entonces van poco a poco captando el interés de los jugadores europeos y páginas que se dedican específicamente a eso y nada más que a eso en una descentralización enorme de lo que tradicionalmente es la apuesta deportiva que todos sabemos que empezó fundamentalmente con las carreras de caballos inglesas. El juego como tal juego, desde luego, se posesionará fundamentalmente en Internet y se posesionará de los jugadores que estén en Internet. O sea, no creo que el juego analógico vaya a ser una grandísima competencia al desarrollo tan enorme que ya hay en la red. Pienso que además está a la vista que los casinos están pasando ahora mismo una mala época porque evidentemente la crisis toca también al excedente de dinero que se puede tener para ir a jugar a un casino. Y Mr. Adelson probablemente habrá hecho bien sus cálculos, su estudio de mercado y tendrá que añadir otro tipo de alicientes económicos a la oferta de puramente juegos y pretende que esto sea lucrativo como lo están haciendo también en los casos de Singapur o de Macao. No, no, no lo identifico en absoluto. No creo que sea la punta del iceberg de ninguna de estas otras circunstancias. Primero que, por ejemplo, en España nosotros tenemos ya una marca de prostitución suficientemente alta como para que nadie nos venga a explicar cómo se aumenta ese tipo de actividad en nuestro país. Hay muchísima más prostitución en Madrid o en Barcelona que en Las Vegas, sin ninguna comparación. Con respecto a la mafia, yo creo que, como comentábamos también antes, está prácticamente el juego en manos de la mafia financiera, de los grandes capitales, los grandes inversionistas de Wall Street. Esos son los grandes casinos de Las Vegas ahora mismo, el MGM. Y este señor, que es el gran dueño del hotel más grande del mundo, el Venecian, que también lo ha reproducido igual en Macao, pues yo creo que está en ese nivel de gran magnate económico. No en absoluto de nada referido con los fondos oscuros de la mafia ni muchísimo menos de la prostitución. Entonces, estos son de verdad comentarios, no puedo evitar la palabra, muy provincianos que se escuchan en España con un poco de rubor. Bueno, el juego va unido a todo un desarrollo industrial, digamos, tendente a atraer a la familia. No el juego en sí, sino las cosas que rodean el juego. Es decir, en Las Vegas sigue siendo estrictamente prohibido el acceso a los menores. Y los menores incluso de 21 años, que son tres años más que los que tendríamos aquí en España o en Europa. Ahora, al lado de los casinos hay muchísimas actividades, muchísimos parques de atracciones para que los chavales estén jugando mientras que sus padres también están jugando de otra manera, dentro del casino. Hubo un famoso casino que fue un éxito económico grande que se llamaba Circus Circus. Bueno, sigue existiendo, pero en fin, el impacto fue muy grande cuando salió. Que tenía espectáculos circenses y además Midway, que son estos sitios para que los chavales jueguen. Yo he ido con mi hijo Pablo muchísimas veces a ese casino porque había enormes juegos para los chicos mientras que tú podías estar, en este caso, jugando al póker que yo iba o a jugar a la ruleta si querías. Encima de la ruleta había grandes mallas para los trapecistas que estaban por encima de todas las ruletas que no se callaran encima de la ruleta y estropearan cualquier jugada, por supuesto, además de no estropearse la cadera. Todo esto era una especie como de fusión, pero perfectamente compartimentada y perfectamente separada. Yo espero que en España, cuando estos casinos funcionen, que parece que serán seis casinos, estén con multitud de cosas atractivas para la familia, pero no dentro del casino, sino digamos al lado, en el mismo complejo y al mismo tiempo que la familia, pues quizás otro tipo de actividades como son congresos, etcétera, además de múltiples actividades culturales, como ocurre realmente en Las Vegas. Bueno, yo creo que más que contradicción, es complemento. Te comentaba que el jugador no está con el niño al lado suyo de la ruleta, sino que es un complemento, digamos, para el ocio familiar. Lo que se ha buscado en Las Vegas es imitar un poco los modelos de negocio de Orlando, que es la gran mina de oro descubierta en Estados Unidos para lo que es el público familiar. Entonces se pone una cosa al lado de la otra para que de alguna manera haya un poco, tampoco antagonismo, pero en fin, un poco la atracción de los polos, de los polos opuestos en este caso. Lo que sí se lleva a la realidad es que realmente Las Vegas es una ciudad de mucho calor cultural. Yo el espectáculo que más me ha impresionado desde hace bastante tiempo fue el Love, es porque se sigue proyectando, se sigue dando, el Love de los Beatles, hecho por el Circo del Sol en el Casino Mirage, que es uno de mis favoritos siempre, el Mirage, yo he jugado muchísimo ahí al póker y he estado muchísimas horas de mi vida en el Mirage. Y entonces pues me parecía que era el sitio adecuado, con una sala espectacular, con una serie de elementos nuevos, técnicos, las butacas ya con el propio sonido a las oídos del espectador, individualizados además, que tú los puedes además regular. O sea, una auténtica maravilla de la técnica y tal, que poco tiene que ver con la ludopatía o con el intentar que la gente esté... Evidentemente tienes que atravesar todas las salas de juegos para llegar a la sala, ¿no?, del espectáculo. Y ese ha sido el gran éxito de Las Vegas, cuando ha descubierto que el Circo del Sol era más rentable que los espectáculos, veramente casi del burlesque americano, característico, con una punta de sexy, de sexualidad, pero nunca llegando a tragredir más allá de lo que una pareja bien pensante americana puede estar viendo juntos, tomándose una copa mientras que ve el espectáculo. Todo eso lo ha cambiado completamente el Circo del Sol, creando un modelo cultural completamente diferente y muy característico de Las Vegas. Yo supongo que algo de eso se va a importar también en estos centros de ocio grandes que pretende Mr. Adelson hacer aquí en España. Yo creo que una de las contradicciones del capitalismo es que lleva en sí siempre la contracultura. Es decir, yo creo que es inherente al capitalismo. No es contrario a él, sino que va de la mano. Yo al menos así he sentido un poco todo mi desarrollo en este mundo de la contracultura, en la que prácticamente he estado acá casi siempre, desde joven, y mi actividad en el juego la veo, sinceramente sí, la veo dentro de ese mismo contexto de contracultura. Es decir, un poco de estar salido de lo que es exactamente la regla general, la falta de respeto, digamos, a las autoridades establecidas, una serie de cosas que siempre me han gustado en el cine, en la música, en el rock, fundamentalmente. Yo creo que toda nuestra actividad tiene mucho que ver con el espíritu del rock o al menos me lo he creído yo para mí mismo, quizás para darme gusto, de que seguía siendo un rockero, viejo rockero, pero que sigue siendo rockero. Yo creo que estos elementos se dan en el juego, al menos tal como lo estamos planteando nosotros y desde luego como se da estéticamente en muchísimos de los jugadores profesionales que existen en el mundo, especialmente en el póker. Hay un tipo de vestimenta, de estética y eso que se acerca mucho más al rock que desde luego al broker de Wall Street. Yo pienso que efectivamente uno de los desarrollos claros de las posibilidades del juego, estoy hablando del profesional, no del juego de entretenimiento, va a estar siempre, digamos, en una cierta conexión con el mundo de la contracultura. Yo creo que está operando fundamentalmente a reducir pérdidas, o sea, es como cuando en el juego lo que prefieres es a ver si vuelvo a la situación esta, que era mala, pero mejor que la que tenemos actualmente. Yo no creo que haya una direccionalidad en todo lo que está ocurriendo, quizás sea un exceso de ingenuidad que no me importa tampoco tener porque me considero fundamentalmente ingenuo con mis 64 años, pero yo pienso que todos los sucesos que económicamente están deslocando ahora mismo el mundo, el mundo financiero especialmente, se están produciendo de una manera incontrolada. No veo una direccionalidad de nadie por detrás llevando un poco tal, y en eso pasa muchísimas veces también en el juego. Y la situación yo creo que es de defensa, es decir, o sea, vamos a intentar minimizar pérdidas y vamos a salvar la situación de la mejor manera sabiendo que es imposible salir, digamos, con bien de esta nueva aventura en la que el mundo está metido, donde yo creo que todo el mundo es partícipe de la catástrofe, aunque algunos puedan salir, digamos, beneficiados de ella, pero no la han provocado para salir beneficiados, serán los que tengan más habilidad para aprovechar las diferentes coyunturas. Yo no tengo una postura tomada con respecto a esta exigencia de Adelson. Primero tengo que comprobar que son ciertas, porque tampoco todas las noticias que vengan de medios que puedan tener esos intereses, tengo que tomar al menos al pie de la letra. No veo yo un nivel tan liberal, ni siquiera en la Comunidad de Madrid, que presumen de ser los más liberales de España, para llegar a abordar esto con una ideología. O sea, creo que además tendrían un perjuicio de cara al electorado, que es lo que más le importa a un político. Es decir, no me acabo de creer mucho, ni de una parte ni de otra, que eso sea así. Con respecto, ¿cómo yo lo vería? Pues probablemente lo vería bien si el truco está bien hecho. La cuestión es que hay que jugar con Adelson, yo creo que con las mismas cartas que él y con la misma autoridad. Por eso hay que tener lo que nosotros decimos en el póker agresividad, que no es la agresividad que la gente conoce de la calle. No vamos dando pescozones a nadie, pero sí de tomar la iniciativa, de ser nosotros los que proponemos, no los que vamos detrás de lo que nos van proponiendo. Yo creo que eso a los políticos españoles todavía les falta un tiempo para ser ellos los que lleven iniciativa y los que sean capaces de enfrentarse a esas situaciones como la presente con Adelson. Una de las posiciones que yo creo que deben tener los políticos es pedirle dinero a Adelson para sentarse a hablar con ellos. Es decir, Adelson tendrá mucho dinero, pero los políticos tienen mucha renta política al ser elegidos democráticamente por los ciudadanos españoles. Entonces, ya es la tercera vez que vienen gente de este tipo a hablar en España. Ponga usted dinero donde ponga su palabra y deje el dinero si la palabra se retira. Que eso hubiera sido estupendo en los monedos y hubiera sido estupendo también en Ciudad Real. Es decir, jugar de una manera agresiva con ellos sería yo creo que algo muy aconsejable. Ahora, si al final en la negociación se llega a algo que en su totalidad es beneficioso para la sociedad española, a mí no me importa que alguno de los aspectos pueda parecer incluso no digo anticonstitucional, que no quisiera que lo fuera, pero en fin, como tú dices, dejación incluso hasta de soberanía, que es quizás lo más fuerte de lo que he escuchado de todos estos planteamientos. Si al final sacamos unas consecuencias positivas para la economía española y para la salud pública de la parte más lastimada, que es el empleo, etc., bueno, yo creo que los políticos están legitimados para llegar a los acuerdos que se consideren mejor para el país. Lo que sí me gustaría es verlos actuar con más agresividad y con más capacidad de iniciativa. Pero aceptaría cualquiera proposición que a la larga o incluso a la media fuese beneficiosa para nuestro país, aunque hubiera que saltarse algún tipo de normas que de manera excepcional yo creo que ellos están facultados para saltarse. Te vuelvo a separar la idea del jugador ganador y del jugador perdedor. Es que es a mí mal. O sea, entre Dostoyevsky y yo hay un abismo. Dostoyevsky es un perdedor, es un pringado. O sea, es un jugador malo que no tiene ninguna idea de lo que está haciendo y entonces no tiene nada que ver con el jugador profesional. Ya no me pongo yo, sino con cualquier jugador serio, cualquier campeón de póker, cualquier gente que se gana la vida en el juego. Entonces la idea primera que me estás contando es el estereotipo del jugador perdedor, liberal, libertino, porque tiene dinero y lo tira y le da igual. El jeque árabe que llega a Marbella y tira el dinero en la ruleta. Entonces eso es su imagen, claro, radicalmente diferente del jugador serio, del jugador profesional que se tiene que ganar la vida jugando. Que nunca gana en una noche esas cantidades fabulosas que la va acumulando poco a poco. Que yo en un verano sí pronostiqué que ganaríamos entre 50 y 100 millones y ganamos 70, que parecía que era justamente casi la media de lo que estaba comentando. Pero que fue a lo largo de 90 días. Que no fue el de llegar una noche y como si fuese una película de Steve McQueen, que había de casino, que ganaban todas las bolas. Nosotros no ganamos todas las bolas. Entonces, claro, es un componente mucho más de paciencia, de contención, de tal, que no tiene, digamos, ese glamour del libertino que simplemente está tirando dinero, pero que para mí es un idiota. Bueno, vamos por parte. Los jugadores, los grupieres opinan equivocadísimamente. O sea, no nos benefició para nada que hubiera huelga. Te comento, las mesas estaban completamente llenas porque al haber huelga había menos mesas porque los grupieres atendían menos mesas. Con lo cual nuestro trabajo se ralentizaba. Nosotros queríamos tomar muchas bolas por hora y eran muchísimo menos las que se tomaban. O sea, fidedignos. Nosotros nos quejábamos amargamente de la mala suerte que habíamos tenido de empezar todo esto con una huelga por cosas perfectamente cuantificables. Es decir, o sea, tomó mucho menos bolas. Nos cundía menos la hora de trabajo en el casino que lo que nos cundía en un horario normal. Por otra parte, el casino, no sé si por desconfianza o porque no se sentía seguro, había reducido los límites. Entonces, a lo máximo que se podía jugar entonces era 4.000 pesetas, que era un límite bastante más bajo que las 10.000 que había prácticamente en cualquier sitio de Europa y previamente a la huelga. Cuando nosotros, empezando a 200 pesetas, llegamos a doblar y nos pusimos casi en el doble, en 500, un poco más del doble, de ahí pasamos a 1.000, de 1.000 a 2.000 y de 2.000 pasamos a 4.000 y llegamos al tope. Si no hubiera habido la huelga, probablemente hubiéramos llegado a los 10.000 en esa misma fase, cuando además todavía ellos no se habían dado cuenta de que nuestra actividad era ganadora y que estábamos ganando en el casino. Es decir, dejamos de ganar bastante dinero porque los límites también se habían estabilizado en una cantidad que era más manejable para la vigilancia del casino con los propios croupiers. Yo no creo que en absoluto no beneficiara, por eso son unas ideas muy peregrinas que tienen, no sé quiénes eran los que tal, que además me da la impresión que son los croupiers, que son más las voces suamos, los que estuvieron además un poco en contra de todo el movimiento de huelga, que por otra parte era muy justa. La segunda parte sería si esto se adecua o no a la situación del momento actual. Bueno, pues sí, en eso sí puede haber una gran similitud dentro de que nosotros no estuvimos en esa situación de beneficio. Es decir, que ahora mismo el capital está incentivado para poder actuar en una situación donde las huelgas o la falta de huelgas pone mayor debilidad al trabajador, no hay duda. Evidentemente se le está provocando al capital para que tenga más actividad, para que tenga más capacidad de moverse, y de asumir riesgos que sean cada vez menores, pero que de todas formas lo asuma, para un bien teórico de toda la sociedad y de tal. Es una apuesta, una apuesta más. Si al gobierno actual eso le sale bien, pues probablemente habrán ganado la apuesta, si le sale mal será un fiasco porque no habrán conseguido nada, a pesar de que hayan intentado alimentar la fiera. Pero eso tiene poco que ver con la situación que nosotros vivimos. Bueno, yo espero que el espectador sí sea sensible, y lo ha sido por mucha gente, muchos comentaristas en radio, en prensa que hemos hablado, de que nuestra posición, como creo que comentaba antes, está mucho más cerca de la contracultura que digamos que de la cultura glamurosa del bróker. Tenemos poco que ver con el bróker, o sea, la actividad, sobre todo la apuesta deportiva, tiene muchos parecidos, de cálculos matemáticos, de análisis del mercado, de una serie de cosas, pero lo que es, sobre todo cuando jugamos a la ruleta, que es lo que se refleja en la película de Pelayos, pues yo creo que fundamentalmente estamos más como un grupo de rock. De ahí el nombre. O sea, no hemos llamado a los Pelayos, sino a de Pelayos para que haya una especie de llamada a un grupo de rock. O sea, es The Beatles. The Beatles con el espíritu, digamos, un poco mítico que tienen los cuatro Beatles, que se reproduce en el espíritu que van creando los cuatro protagonistas de la película, que no soy yo, que son ellos, son los cuatro chavales jóvenes que deciden atacar al casino, siguiendo directrices mías, pero que ellos, los que viven intensamente la vida a partir de ese momento son ellos, y que es una vida relativamente parecida a la de un grupo de rock, y de ahí el nombre que hemos elegido para la película de Pelayos. Bueno, yo creo que es muy complejo todo lo que estamos hablando, y algunas de las partes me desbordan, sinceramente. Yo creo que tenemos algo que ver con algunos de los aspectos de la pregunta, fundamentalmente en el sentido de que nosotros sí creemos en un cierto determinismo. O sea, cuando hablamos de que el azar no existe, esto parece que estaba también en Marx, o sea, las cosas van a ocurrir así y de una manera inexorable, o sea, estos serán los graves problemas, las crisis del capitalismo, etc. Bueno, nosotros eso creo que sí nos podemos parecer en el sentido de que tenemos también una visión determinista, o sea, hay una frase que a mí me encanta, de los jugadores más desahogados, que es que, no, no, con este juego no se puede perder. A mí la frase de no se puede perder siempre me ha entusiasmado, porque me parece que es una butad muy feliz. Y además, ¿por qué? Porque es muy utópica también, que es otro de los conceptos que me has comentado. Yo creo que todo esto sí está un poco en nuestros conceptos. Había una frase cuando hicimos una vez una entrevista para un diario de color naranja, de estos económicos, que nos decían, bueno, ¿y por qué no trasladar esto a la bolsa? O sea, que también tendría tal y cual. Y llegaron a titular un poco adelantándose a la realidad de que lo hiciéramos después, que no lo hemos hecho porque no hemos ido a la apuesta deportiva, que es muy parecida a la bolsa, pero más adecuada para nuestras técnicas de juego. Pues ponían el titular de los Pelayos contra el Ibex 35. El titular me gustó mucho. ¿Por qué? Porque también me parecía muy contracultural, me parecía, me sonaba Jimi Hendrix, me sonaba Franz Zappa. Y entonces, pues, todo este tipo de cosas sí me motivan estéticamente. No sé si de una manera, vuelvo a decir, que ingenua, pero sí. Yo creo que nos estamos desenvolviendo en un mundo contradictorio en el que nosotros somos también una contradicción misma de ese mundo. O sea, pretendemos cosas que parece que estamos en contra de ellas, pero sin embargo sí las pretendemos. Yo nunca he negado, digamos, la belleza del dinero, las necesidades del dinero, fundamentalmente porque yo lo que más aprecio en mi vida es la libertad y la libertad sola la puedo obtener con el dinero. En fin, es algo ya también manido, no es una idea demasiado original. Y yo el poder viajar por los 110 países que he visitado del mundo, pues solamente lo puedo hacer si tengo una base económica suficiente y el disfrute de tiempo que me da esa base económica, porque ya no solamente es tener dinero, sino tener el tiempo, comprar tiempo, que es uno de los objetivos que yo tengo, por ejemplo, en toda mi familia, mis hijos, pues que compren su tiempo. O sea, es decir, que cuando tengan dinero no lo acumulen, sino que lo gasten para comprar tiempo. Todo esto está en contradicción con algunas de las cosas que nosotros no dirigimos, pero no en su fin último. Es decir, que en toda esta cantidad de ideas cruzadas que están en la exposición de lo que me has comentado, yo creo que hay muchas en las que vamos en sincronía, pero en otras cosas también vamos, yo creo, en completa sincronía. Que en definitiva lo que creo que da riqueza, yo siempre pensaba en la sincronía del sonoro, o sea, lo importante que era en el cine, el que la imagen fuera por un lado y el sonido fuera por otro para crear un mundo más complejo, más abierto, y lo que me interesaba a niveles teóricos cuando yo empezaba a estudiar cine. Esa imagen también me gusta, o sea, una imagen un poco contradictoria y un poco asincrónica con lo que realmente es esperable en un sitio o en otro. Todo esto tampoco viene exactamente a responderlo a los elementos tan complejos de la pregunta, pero en fin, sí nos inserta, digamos, en un mundo, no de incertidumbres, pero sí de ciertas inestabilidades, donde lejos de sentirnos incómodos, nos sentimos cómodos, porque de alguna manera hemos preferido estar en esa indecisión que la señora que, como te comentaba antes, pone la mercería e inevitablemente tiene que cerrarla al año y medio. Hay prácticamente, no hay incertidumbre, hay una incertidumbre prácticamente segura del fracaso. Nosotros nos estamos debatiendo, hacemos un viaje a lo mejor a Australia, que no es un éxito, pero tenemos, sin embargo, unos recuerdos de tipo vital muy importantes. Tenemos otros éxitos donde a lo mejor no lo esperamos tanto, tenemos ahora en la apuesta deportiva, pues meses completamente fascinantes, en donde nos creemos los reyes del mundo, luego otros completamente decepcionantes, donde nos retrotraemos a la realidad. Bien, todos estos vaivenes, no es que los busquemos, pero no los evitamos tampoco. Y de alguna manera, todos estos son contradicciones, efectivamente, un poco de nuestro quehacer diario con el mundo que nos rodea y con la ideología dominante del mundo que nos rodea, que creo que se debate, efectivamente, entre ideas sociales, que fundamentalmente han sido, como bien han nombrado, ideas marxistas desde el principio del siglo XX. Hasta una revisión también de esas ideas como las que se están celebrando ahora, tal como ocurrió, efectivamente, con el final de la Revolución Francesa. Todas eran ideas de la Revolución Francesa y luego todas fueron ideas para desmontar un poco las ideas que había hecho todavía la Revolución Francesa, aunque todavía estemos en ese proceso de desmontaje. Lo mismo estamos también en ese proceso de continua contradicción entre unas ideas y sus contrarias, que unas van intentando demostrar que son las verdaderas y de pronto fallan también, entonces la otra toma el relevo y entonces quiere demostrar que son ellas las verdaderas. Y en ese mundo relativamente inestable, nosotros en una actividad tan inestable nos sentimos relativamente confortables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!